Mi nombre es Denise Torres, mi proyecto es densidades bajo el edificio volcánico Galeras como insumo para tomografía por muones. En mi proyecto se tiene en cuenta que el volcán Galeras es un volcán activo ubicado en Colombia, al suroccidente de Colombia, en la ciudad de San Juan de Pasto. Es un volcán rodeado de zonas habitadas, nueve municipios y más de siete corregimientos con una población aproximada de 500.000 habitantes. Es un volcán todo el tiempo activo y tiene varios registros de erupciones piroclásticas con alto riesgo. Es decir, la población cada vez ha ido incrementando la vulnerabilidad porque construyen cada vez más cerca del volcán. Se quiere hacer una tomografía por muones para el volcán Galeras para conocer su estructura interna. Al conocer la estructura interna podemos tener un mejor conocimiento y estudiarlo mejor y ser un complemento en los modelos geofísicos que se tienen hasta el momento. Para la tomografía por muones es muy importante tener las densidades del edificio volcánico porque estas densidades están relacionadas en un rayo cósmico cuando atraviesa una estructura. Esta estructura necesita una densidad baja, es decir, para que puedan atravesar los rayos cósmicos. En este caso se usó para calcular las densidades, dos métodos geofísicos y también estudios geológicos del volcán Galeras. Se utilizó el modelo tridimensional del volcán Galeras utilizando la tomografía sísmica. La tomografía sísmica utiliza sismos tipo vulcano tectónicos para poder calcular las velocidades de la onda primaria en estos sismos. Se estructuró este modelo seccionando al volcán en capas de dos kilómetros, desde los cuatro kilómetros hasta los menos diez kilómetros. Y se obtuvo que las velocidades de la onda P varían entre 2.7 y 5.4 kilómetros por segundo. Cada que aumenta la profundidad de la zona se observa que las velocidades también están aumentando. Se usó también otro método que es el método gravimétrico, que es un método que sirve para calcular los campos gravimétricos y cada vez que hay variaciones en la gravedad se puede ver también las variaciones en la densidad. Se obtuvo con el método de tomografía sísmica densidades que variaron entre 2.19 y 2.3 gramos por centímetro cúbico. Para las capas de 2, 0 y menos 2 kilómetros se obtuvieron varias diferencias de densidad y se observó que a medida que aumenta en profundidad la zona, también las densidades aumentan. La mayor variación de densidad se obtuvo entre las capas de 2 y 0 kilómetros. También se hizo perfiles topográficos del volcán Galeras, es decir, una especie de cortes desde el cráter del volcán Galeras en dirección este, oeste y norte-sur para poder observar cómo se están comportando las densidades en estas zonas. Se obtuvo también lo mismo que se observa aquí, que entre 2 y 0 kilómetros las densidades fueron las zonas donde más variaron las densidades. En el mapa gravimétrico obtenido de las correcciones gravimétricas se obtuvo unas densidades variando entre 2.16 y 2.7 gramos por centímetro cúbico. Observando los dos modelos hay mayor predominancia de densidades bajas en el volcán Galeras. De 2.16 hasta 2.4 gramos por centímetro cúbico aproximadamente. Esto es una densidad más baja que la densidad de la roca estándar, que es de 2.6 gramos por centímetro cúbico. Las conclusiones de este trabajo, primero fue que pudimos observar el comportamiento de las densidades a diferentes profundidades del volcán Galeras. Se encontró también que las densidades variaron entre 2.16 y 2.7 gramos por centímetro cúbico con ambos métodos y predominancia de densidades bajas que pueden corresponder a cuerpos jóvenes, poco consolidados y poco compactados. Para este trabajo la conclusión más importante fue que el mayor porcentaje de variación de densidades se encontró en las capas de entre 2 y 0 kilómetros con una variación de densidades del 9%, lo cual es una información relevante para la tomografía por muones. También se observó que el área de 4 kilómetros es un área muy reducida porque no hay una muestra de diferenciación marcada en las densidades. Desde la capa de los 0 kilómetros hacia abajo hay un mayor grado de aislamiento de la superficie debido al mayor grado de fenómenos acuíferos y los materiales se observó que tienen un mayor grado de compactación y consolidación a medida que se avanza en profundidad. Gracias.